Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimas horas. La OTAN avisa de una nueva realidad. El secretario general de la organización, Stoltenberg, planea envío de tropas de forma permanente a las fronteras del este de Europa. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Y no olvide también dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias. Gracias. El presidente de Ucrania tiene claro cuál es el objetivo de Rusia y pasa no solo por destruir al país de Zelensky, sino que hay un reto mayor. La agresión rusa no tenía el objetivo de limitarse solo a Ucrania, solo a la destrucción de nuestra libertad y nuestras vidas. Todo el proyecto europeo, ese es el objetivo para la Federación Rusa, dijo Zelensky en su mensaje diario publicado vía Telegram. Y es que el presidente de Ucrania, quien ha confesado días atrás que ve imposible entrar ya en Europa, ve como el sueño europeo es el enemigo número uno de Rusia. Pero además, la seguridad, la de democracia y la libertad de los pueblos del este de Europa también está entredicho. La OTAN podría mandar unidades permanentes a la frontera. Mientras tanto, desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte, advierten de una nueva realidad que se está generando en el mundo tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. En estos términos se ha expresado el secretario general del estamento, Stoltenberg, independientemente de cuándo y cómo termina el conflicto en Ucrania, el conflicto ya ha tenido consecuencias a largo plazo para nuestra seguridad. La OTAN necesita adaptarse a esa nueva realidad y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Noticias al día. ...vecinos de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia. Señoras y señores, es raro que la diferencia entre el bien y el mal quede tan clara. La guerra en Ucrania es un momento de la verdad para la Unión Europea y para Ucrania. Constituye un momento de urgencia para la Unión Europea. Y esta guerra en Ucrania, por si hiciera falta, nos abre los ojos ante la necesidad de reforzar nuestra soberanía, de cimentar una Unión Europea y Estratégica. Y el último Consejo Europeo nos ha permitido decidirnos a dar pasos adicionales para tener más independencia en el ámbito de la seguridad alimentaria, de la autonomía militar o de la autonomía energética. Tenemos que librarnos de nuestra dependencia de las energías fósiles rusas y lo antes posible. Que quede claro, estos últimos meses, en cinco ocasiones, en los Consejos Europeos, se ha abordado ese tema de la energía y se le ha pedido a la Comisión que elaborase propuestas, notas, para dar un carácter operativo a esa prioridad. Y esas orientaciones dadas por los distintos Consejos Europeos traducen la unanimidad de los Estados miembros. Nos vamos a unir para diversificar nuestras fuentes de aprovisionamiento, no solo de Estados Unidos, ya se ha hablado de ello, también de otros países, Argelia, Egipto, Aferbayán, Canadá, los países del Golfo. Tenemos que comprometernos para acelerar el proceso de diversificación y, por primera vez, transmitimos un mensaje para adquirir en común, en plataformas comunes, las energías que necesitamos. Y tener un impacto y un poder de negociación más fuerte, que ojalá nos ayude también a controlar los precios. Y los precios es el tercer elemento que tenemos que abordar. Antes de la guerra, el precio de la energía había subido y estaba afectando mucho a nuestros ciudadanos, a los hogares y a nuestras empresas. Antes de la guerra y ya después del final del verano pasado, habíamos dado un mandato a la Comisión para que presentase propuestas. Algunas ya han sido validadas por el Consejo Europeo y la semana que viene, a mediados de mayo, la Comisión nos va a aportar elementos adicionales. Por ejemplo, la industria y los distintos ramos económicos van a ser consultados sobre los aspectos más importantes. No hablo necesariamente solo del almacenamiento del gas, sino también de interconexiones en gas y energía, que son también importantísimas. También hemos hablado de la seguridad alimentaria, claro. Es un elemento importantísimo de la soberanía europea. Tenemos que tomar medidas y ahí la Comisión, a petición del Consejo, nos ha presentado una propuesta sobre la que vamos a trabajar. Tenemos que tener en cuenta también a los países en desarrollo, los países que son vecinos, sobre todo los países africanos que van a sufrir, que ya están sufriendo y van a sufrir aún más. Tenemos que movilizarnos. La presidencia francesa con el programa FARM ha planteado ideas en ese sentido, para coordinarnos con las organizaciones internacionales y con la Comisión Europea, para apoyar no solo desde el punto de vista financiero de esos países, sino también desde el punto de vista normativo, para facilitar las importaciones y las exportaciones. Y ya terminando, yo voy a abordar la seguridad y la defensa, quizás con un poco de solemnidad. Europa no puede seguir siendo ingenua. Se tiene que acabar esa ingenuidad. No podemos olvidar que nuestra unión es un proyecto de paz, pero porque somos un proyecto de paz. Precisamente por eso, tenemos que dotarnos de las capacidades de demostrar poderío también. Y yo agradezco al alto representante, porque muchos meses antes de que estallase esta guerra, obraba en ese sentido. Pocas horas después del estallido de la guerra, por primera vez se tomó la decisión de entregar armas a Ucrania. O sea que los Estados miembros lo están haciendo. Y no olvidemos que el artículo 42.7 de nuestro tratado, precisamente habla de ello. Y hemos reiterado la seguridad colectiva y esa brújula estratégica. No es un documento más que se vaya a olvidar en algún cajón. No, es una visión estratégica y, ambiciosa, comprometida con ideas concretas, operativizables, que a escala periódica nos permitirá evaluar cómo van las cosas. Adquisición común de armamento, industria militar, colaboración, desarrollo de esfuerzos en la ciberdefensa o la defensa espacial. Esa fuerza de intervención rápida de 5.000 efectivos para empezar. Todo esto nos permitirá evaluar si los proyectos están realizando o no. Y para terminar, Presidenta, junto con la Comisión y con el alto representante, hace unos días tuvimos una cumbre con las autoridades chinas y tenemos que demostrar día tras día que esta guerra no es lo que quiere hacer pensar el Kremlin. Una confrontación entre la Unión Europea, la OTAN y Rusia por otro lado. No, tenemos que actuar a escala internacional y también con China. Habíamos preparado estrupulosamente todos los argumentos para explicar con la mayor pedagogía posible a las autoridades chinas que resultaba crucial que no apoyasen de forma directa ni indirecta a Rusia para que pudiera eludir las sanciones impuestas con ellos. Reiteramos nuestras posturas sobre los derechos humanos, los valores democráticos y también demostramos que el interés general de la estabilidad y de la paz y de la prosperidad en todo el mundo iba a depender de la actitud de China y de otros países. No vamos a cejar en nuestros esfuerzos. Esta cumbre ha sido un hito y vamos a seguir utilizando los recursos de los que disponemos para animar a China y otros países del mundo a que apoyen a Ucrania, a que respeten el derecho internacional y apoyen la paz y la prosperidad. Hace unas semanas, antes de que estallara la guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.